Gracias por ver el video 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 Que sabe nadie Y sabe nadie De aquello que me preocupa Que no me deja dormir De lo que mi vida busca Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que me gusta o no me gusta o no me gusta Y no me gusta o no me gusta Yo no me gusta o no me gusta o no me gusta o no me gusta Y no hago caso Más amigo el favor De no hablarme de ella aún Todavía es muy pronto y la sueño Todavía su amor lo recuerdo Más amigo el favor De ignorarla delante de mí Ni siquiera pronuncie su nombre Que aún mi alma está hecha girome Que tengo el corazón en carne viva Que yo no se olvida Que todo en mí es tristeza Sin ella, sin ella Más amigo el favor De llevarme muy lejos de aquí Donde ella conmigo no estuvo Donde nada recuerde algo suyo Más amigo el favor Acompáñame a caminar Por lugares lejanos y nuevos Donde nada me invite al recuerdo Que tengo el corazón en carne viva Que yo no se olvida Como ella olvida Como ella olvida Que estoy desconcertado Que no sé dar ni un paso Sin ella Sin ella Que tengo el corazón en carne viva Que yo no se olvida Que yo no se olvida Que yo no se olvida que no sé dar ni un paso sin ella, sin ella. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará, como yo te amo, olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los maras, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo. Te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo, yo te amo tanto, tanto, yo. Como yo te amo, como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete, nadie te amará. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los maras. Yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo. Como yo te amo. Como yo te amo. Como yo te amo, convéncete, convéncete. ¡Gracias! 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 Sé que fui feliz, a mi mané, herói Música Lo bello que es el amor, si te pudiera decir Lo bello que es el amor, tú sentirías por mí Lo que por ti siento yo Lo que por ti siento yo Soñaría sin dormir y sin alas volaría Y hasta serías capaz de decir que me querías Duérmete pensando, yo pienso en ti Despierto soñando, que vives pa' mí Solo pa' mí Te canto esta sevillana Pa' decirte que te quiero Pa' decirte que te quiero Te canto esta sevillana Pa' decirte que te quiero Porque luego cara a cara A decirlo no me atrevo A decirlo no me atrevo Se hace un nudo en la garganta Se me nublan los sentidos Cuando te miro a la cara Y tú me miras los míos Y no encuentro explicación Que las palabras no salgan Yo no encuentro explicación Que no salgan las palabras Cuando habla el corazón ¡Aplausos! 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 De la fuente de tu boca yo he bebido Y estoy preso Y en las redes de tu cuerpo En las redes de tu cuerpo Y en la fuente de tu puente yo he bebido Y estoy preso de tu cuerpo En tu boca yo he bebido Y estoy preso en las redes de tu cuerpo En las redes de tu cuerpo Y tus besos son carbones encendidos Que a mí me queman por dentro Carbones encendidos Que me queman las extrañas de mi cuerpo Y ahora no sé qué hacer Si besarte en los labios O morirte de sed O pasar el calvario De no volverte a ver ¡Aplausos! 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 Sevilla es Triana Y el Guadalquivir Y el Guadalquivir Sevilla es Triana Y el Guadalquivir Sevilla es la tierra Donde yo nací Sevilla es palacio De los rayes moros La orilla que tiene La torre del oro Aquí en la grande se ve Haber nació en Sevilla En la ciudad de los sueños En el rincón donde brilla el sol La luna y el cielo ¡Aplausos! 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 Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemiga sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amanece la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase pastura O si alguna vez me palma cruz Resistiré herido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sopren fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré ¡Aplausos! 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 Gracias. Gracias.